Oh Santo, dile yo te amo Señora, ay yo siento su presencia, dile en esta mañana yo te amo Señora, oh Gloria a Dios, Gloria a Dios Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor 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 Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Yo siento la presencia de Dios Sigue adorando, sigue adorando Yo siento el Señor ¡Gracias!